Noticias del Táchira Desde la institución se infiltró que las mayores sanciones vendrán de Caracas, presuntamente desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, ente que no tendría competencia en la materia, ya que la encargada de instruir el expediente administrativo sea la Inspectoría de Control de Atuación Policial, fuentes que prefirieron no identificarse por tener temor a represalia, aseguró que el gobernador del Táchira introducirá una denuncia ante el Ministerio Público por rebelión, difamación e injuria contra los gobernadores involucrados. Yo, a estos jóvenes, no, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer Ministerio Público de nada, porque lo trascendental es la muerte de dos policías, esa es la importancia, no pierda el foco. Yo no voy a ir al Ministerio Público y ningún jefe policial del Táchira va al Ministerio Público a colocar ninguna denuncia por difamación, injuria, nada, porque hay un régimen de sanciones. No tenemos que ir a ningún lado. Y, por supuesto, que el viceministro de la policía tiene todas las competencias de rigor. Y, como hay gente que llama a las cosas, de repente viene la, dice, y se puede escuchar esto, y se arranca. No lo tenían planificado. Entonces, como Mariana Duque lo llamó, se viene, oye, vamos a ver qué pasó ya, que le han dado tanto centimetraje. Yo quiero hoy decirle a estos jóvenes policías que están detrás de mí, que por la radio deben saber que hay unos policías detrás de mí, están en sus cargos, en sus funciones, están con su armamento, con sus motocicletas, están con sus vehículos en sus áreas de trabajo. Ninguno ha sido maltratado, despojado de nada. Por supuesto que hay una investigación, eso lo sabe todo el mundo, hay una disciplina, pero eso le corresponderá a la autoridad. Si el Centro de Investigación Policial del Táchira cree que no está en su competencia, él pedirá auxilio o de Caracas tomarán decisiones. Pero estoy seguro de que los jóvenes que están atrás de mí fueron engañados.